Luego de tres meses se reabre el Hospital Castilla que fue cerrado a causa del gran incendio en la Galería Nicolini. Este periodo sirvió para recuperar espacios y hacer mantenimiento en los equipos y en el local. Hoy se retoma la atención, no ha estado atendiendo este hospital, hoy vuelve a atender. Luego de poco más de tres meses se decidió reabrir las puertas del hospital de nivel 2, luego de que el informe de DGESA descartara la contaminación del aire. Estamos aquí con un Ramón Castilla remozado, con unas instalaciones debidamente mantenidas, con sus pacientes siendo ya atendidos, aquí atendemos más de mil pacientes. En la ceremonia de apertura la presidenta del Consejo de Ministros anunció algunas mejoras, áreas descontaminadas y repotenciamiento de equipos. Ahora a ver, atención continua desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir, 12 horas continuas de atención. Así vamos a recuperar el tiempo perdido, reducir los tiempos que hay de colas y de demoras en las atenciones y vamos a seguir en esa modernización. En el supuesto de que se decida demoler la Galería Nicolini, el presidente ejecutivo de Salud respondió. Se tendría que cubrir, se tendría que tomar algunas medidas de ingeniería para que el edificio Nicolini pueda demolerse sin afectación en nuestro hospital. El presidente ejecutivo de Salud se refirió al caso de la madre de la ex primera ministra, Ana Jara, quien falleció en un hospital de esa institución aparentemente por una negligencia médica. El resultado de la investigación estará listo en unas semanas. Gracias. Gracias.